Hola a todos, estamos aquí ante otro vídeo explicativo, en este caso el protagonista es cómo solicitar las ayudas al alquiler de la vivienda habitual, aquí sobrevenidos por esta situación del COVID-19 y os vamos a explicar cómo hacerlo, pero desde el móvil. Opción primera, entráis en el Google, escribís por ejemplo y os doy la opción de ayudas al alquiler COVID-19, le dais a buscar y entráis en esta opción que es la página de Vipasa, ayudas COVID-19 Vipasa, pulsáis en esta opción, os redirecciona a la página de Vipasa, tengo que decir que aquí tenéis la explicación de la convocatoria, el acceso al formulario que lo vamos a hacer después y aquí tenéis las fichas de acreedor, ¿de acuerdo? Estas fichas de acreedor, ¿por qué las señalo? Porque posteriormente os van a pedir que presentéis las fichas, los ficheros de acreedor del inquilino y del propietario, entonces a lo mejor tenéis que descargar de aquí las fichas para que luego en el banco las rellenen, ¿de acuerdo? Y luego posteriormente las podamos hacer una foto y adjuntarlas al formulario. Eso es para que lo sepáis y que por qué están aquí, ¿de acuerdo? Ahora lo que voy a hacer, voy a ir a acceso al formulario, voy a acceso al formulario, vamos a ver si nos lleva. No quiero deciros que no os pongáis excesivamente nerviosos porque la página va, bueno, relativamente lenta porque el volumen que ahora mismo está teniendo de consultas es elevadísimo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Máxime cuando este trámite solamente se puede hacer por aquí, por internet, ¿de acuerdo? Vale, pues ya nos redireccionó a la página del Principado de Asturias. Aquí pone, bueno, los requisitos, quién puede solicitarlo, cuál es el objetivo, qué personas están excluidas de esta solicitud, etcétera, las cuantías, etcétera, etcétera. Y también tenéis aquí, fijaros, la ficha de acreedores, ¿vale? Es decir, si quisierais, os pone aquí, pues bueno, que tenéis que comprar el contrato de arrendamiento, el justificante de la renta, bueno, ciertas cosas que vais a tener que adjuntar y que vosotros tenéis que leer de manera más detenida, ¿vale? Ahora, una vez que voy a continuar, tengo aquí la opción de la tramitación del registro electrónico. Dos canales. Si tengo certificado digital, pulsaré donde la opción certificado digital y si no es así, pulsaré donde pone escribe mis datos. Os va a salir abajo un cuadrito y pone una atención y que os dice que si accedes a identificación podrá realizar el trámite, pero sus datos no se asociarán a un historial, al no ser posible garantizar su identidad. Si accedes a continuar, bueno, esto lo obviamos y evidentemente vamos a aceptar con la intención de continuar. Aquí se pone a lo que hace es intentar cargar el formulario, formulario que rellenaremos y que vais a ver que es muy sencillo. Va a constar de tres partes. Una primera parte, bueno, aquí pone, una primera parte que es rellenarlo con los datos todos, aquellos datos que nos pide, ¿de acuerdo? Lo vais detenidamente, introducirlos todos, introducirlos de manera correcta porque una vez que estén y queráis continuar, si no es así, si no es de manera correcta y de manera completa, no os va a dejar. Una vez que los habéis rellenado, en la parte inferior os aparecerá la opción de adjuntar documentación. Acordaros, tenéis que adjuntar los contratos de alquiler de los meses de enero, febrero y marzo, así como las fichas de creedor del inquilino y del propietario, ¿de acuerdo? Luego le daríais a continuar y en el siguiente paso de continuar nos sale la opción de firmar. Es un tipo de firma que no es una firma electrónica, quiero decir, no tengáis miedo de hoy, yo no es que no tengo nada de que me autentifique, no. Es simplemente como dar el consentimiento y decir que lo que yo estoy, los datos que estoy introduciendo son reales y que pueden contrastarse porque son así, ciertos. Y finalmente daríamos a la opción de descargar el justificante de esta petición, ¿vale? Como podéis ver es bastante sencillo, por favor hacerlo de manera lenta. Otra cosa, para adjuntar la documentación, mi consejo es que la hagáis una vez que tengáis los papeles de esos contratos de alquiler, es decir, los recibos de enero, febrero y marzo y las fichas de creedor, como estamos trabajando con el móvil, pues hacerles una foto, puesto que para adjuntar esta documentación tengo que deciros que solamente piden determinados formatos, pero las fotografías son válidas, ¿de acuerdo? Son JPG y son válidas, ¿vale? Y bueno, también os dejaría esto mismo todo, saldría de igual manera en el ordenador, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, esperamos haberos servido de ayuda y nada, un saludo a todos.